Eh, casamos de los follarios, ¿no? Así, a pelo ¿A pelo? ¿Sí o no? ¿A pelo o no? Pues casar, matar o follar Pum, 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 pum ¿Estás esperando que te diga algo? No Bueno, pues como estáis viendo, hoy estoy con Steve ¿Dónde estás, tío? Se me ha colado en mi casa, en mi habitación ¿Dónde estás, tío? Aquí, tonto, vale Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estás? También También, yo estoy también No estás bien, estás también Estoy también Vale, me lo dan por acá y yo digo Eh, ¿qué tal estás, tío? También Ya está Fin Bueno, pues como estáis viendo en el título Casar, matar o follar Sabréis ya cómo va esto, ¿no? ¿De qué va esto? Pues tenemos aquí apuntados, pues bastantes Unos veintipico youtubers Y hay que ir sacando papelitos Tres por ronda, por decirlo Veintipico, tío, es que madre mía No os pedimos ni nada, tío Qué poca preparación Va, va, saca ya el primero Quiero que ese es el primero Caminante, eh A ver si es caminante A ver si es caminante, eh A ver si es caminante Primero Raúl de G Oh, es caminante, esto ha hecho este, eh ¿Este se enfoca? Sí, pero tarda Vale, bueno, Raúl de G Me vais a tener que hacer caso Raúl de G Siguiente del trío Es Lana Vale, yo creo que Lana ya está claro Lana Lana Jueador del Liverpool Give me, give me Me va a pinza avensivo 4 de skills Muy bueno, eh Y Gref Oh Y Gref Vale, tenemos Raúl de G Lana y Gref Empieza tú, va Yo lo tengo clarísimo A ver, va Eh, casar Con Gref Porque nos entendemos muy bien Y Sexo no me condiría con Gref Lo siento, Gref Me cae muy bien Pero no me condiría contigo sexo Igual te da muy rápido, eh Igual me da 180 Collar Yo creo que está clarísimo Raúl de G Lana O sea, Lana es la No sé Me pone mucho lana Pum, 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 pum Me parece una tienda esta buenísima Que No sé, me parece muy mona Vale Muy mona y muy maja Y Raúl No, no, no No te voy a dejar hablar Si es lo que quieres Eh Y por último Raúl de G Matar Hay que exterminar Antes de que plante huevos Hay que Hay que evitar que Que haya más personas de esa raza O sea, hay que evitarlo ya Y ya está Ay, pobrecito, tío Igual ve este vídeo Que está suscrito a mi canal, eh Pues que lo vean Que lo vean Vale, yo Pues me Follaría a Lana Eso está claro, creo yo Después Me casaría con Gref Es lo mismo que tú Es que se copia Me copio de Steve Mira que Tiene que ser duro Llegar al límite De copiarme de Steve ¿Quieres dejar de mover eso? Es lo mismo que Steve O sea Me caso con Gref, ¿era? Me caso con Gref Me follo a Lana Y matamos a Raúl de G Lo hacemos todos juntos, ¿vale? Trio con Lana KSI ¿Quién es? Andaluz LM Show Muy lento debe ser el sexo Se duerme Se duerme en mitad del acto Seguro que folla más que tú, eh Lo ha dicho Lo ha dicho Y El Rubius Bueno, el Rubius, ¿no? Sí, el Rubius Aquí tenemos tres hombres Así que Follar con KSI Debe ser muy duro Porque la tranca que tendrá O sea Voy a matar a KSI Mato a KSI ¿Por qué? Porque es negro, ¿no? Racista de mierda Me folla Me folla al Rubius Y le quito un poco de pelas Y me caso con LM Show Que la verdad es que me gusta mucho su carácter y es muy gracioso Me folla a KSI Nunca he folla con un negro, debe ser curioso Me caso con el Rubius Que sé de otras personas que me han hablado de él Y la verdad que dicen que es muy buena persona Y tiene mucho cariño con la gente Y cocina bien, ¿no? Y cocina bien Y la cocina de la prueba siempre tiene mucha curiosidad Y mato a LM Show ¿Por qué? Porque sí ¿Lo mato? Porque sí Porque puedo matarlo Saco la katana y venga Venga, primero Dallas Review Piri Dallas Madre mía, Dallas A mí el canal de Dallas me gusta, ¿eh? Me da Glowen Me da Glowen Uff, esto ya se pone Es chino Es chino Estuvo en China, así que es chino Oh, oh, oh Esto ya está preparado Está clarísimo O sea, lo digo yo No está preparado Mato a Dallas Me casco con Melo Glowen Y me folla a mi área La katana Voy a decir algo salseante A ver Yo no puedo matar a Dallas Porque considero que hace los mejores vídeos de YouTube O sea Dallas me parece ahora mismo No le O sea, no me cae bien como persona No me parece bien lo que ha hecho y tal Pero Dallas sinceramente Sus vídeos son los mejores de YouTube Mega Glowen Me caso con él ¿Te casas con Mega Glowen? Ay, no, pero entonces me tenía que folla a Dallas Pues Mega Glowen te mato, lo siento Has cambiado demasiado el contenido Hola, tío, pobrecito Me molaba mucho el canal de Mega Glowen Pero no sé, es como que ahora Hace cosas muy... Es como el tuyo, ¿no? Que también más de... De contenido Que calponcello Exacto No, no Me caso con... Con Daras Me folla a mi área Y mato a Glowen Porcito Pobre Bobby Pobre Bobby Juanlu de BZ Tenemos a Juanlu Juanlu de BZ Auronplay Willyrex Tenemos aquí a 3... A 3 hombres Madre mía Willy Alguno tendré que sacrificar Y Juanlu me cae muy bien Eh... Decido esto, tío Juanlu Me caso con Juanlu Me caso con Juanlu que parece un tío de puta madre Y mira, me parece muy buena gente Willyrex Me folla a un chino Me folla a Willyrex Y... Bueno, por descarte Mato a Auronplay Pero no lo quiero matar, eh O sea, lo mato a desganas ¿Sabes? Es lo que le vas a clavar el cuchillo Y dices Hostia, no quiero, tío No quiero, tío Pobrecito No quiero, tío No quiero, no quiero matarte, de verdad Ya está Yo me caso con Juanlu también Porque le tengo un especial cariño Mato a Willyrex ¿Por qué? Pues porque sí Porque tengo que matar a alguien Y después me follo a Auronplay Y espero que en el acto sexual Me esté contando Chistes que se le hayan quedado en la cabeza Después de haber quemado el libro Se rompe la cama Está bordo Se rompe la cama Y contigo Buah Peta O sea Peta el edificio Tenemos a Vegetta ¡Ah, Vegetta! Con A ver Soy Burger Soy Burger Y la última La decidida La mala Perdona Perdona A ver Agus Agus Ahora Deja que se ha enfocado ¡Wow! ¡Hala, tío! Conmigo Este lo hago yo Me follo a Zoe Burger O sea Con las mandingas que me lleva Me la follo Después Pues yo que sé, tío Me caso con Vegetta Porque seguro que hace buena comida Eso ya te lo digo yo Seguro Porque no lo sé Pero te lo digo yo Y mato a Agustín Que no lo conozco Y pues tengo que matar a alguien Me follo a Zoe Burger ¿Por qué, tío? Es que si me follo a Agus es menor Me puede caer en multa Me caso con Agus Lo conozco y es un tío de puta madre Así que me caso con Agus Y mato a Vegetta Porque una vez me fui a Willyrex Y me he pasado a YouTube Así que no me hace falta No me hace falta Pues nada, no es que nada Nos han quedado unos cuantos Había más YouTubers ¡Ah, sí! Sacamos uno y decimos Si nos casamos con él Lo matamos Nos ponemos ¡Ocho! ¡Del mundo! Me lo follo Porque es un... Es mi senpai Me lo follo ¿Por qué imputado vamos? Soy imputado o me lo follo O sea, me parece el mejor canal de YouTube ¡Otro! Me parece el mejor canal de YouTube, tío Me caso con él Lo que no puedo Venga, otro Eh... Viruz, Viruz Me caso con... Ay, no, no me caso Me lo follo Es que Will... Te revienta, de Viruz te revienta Viruz me cae muy bien Voy Michu lo mato ¿Por qué? Porque puedo Shooter Shooter me caso con él Va, me caso con él Porque sí RobertPG con Robert Me caso Porque es guapo XBuyel Con XBuyel me lo follo Y me lo cargo Pues nada Si os ha gustado este vídeo Espero que dejéis un buen like Que os suscribáis también al canal Si aún no lo estáis Chao, chao Chao ¿Cómo se para esto?